El próximo año será muy difícil en materia económica y también será difícil hablar de una importante generación de empleos. Esperamos estar equivocados, pero la situación económica local se ha tornado complicada. Realmente tendremos que enfocarnos a cuidar los empleos que existen. Así lo expuso el presidente de Cana Sintra, Mauricio Fernández Godínez, quien al mismo tiempo descartó que se puedan dar importantes incrementos al salario. Muy difícil poder hablar de una importante generación de empleos. Esperemos que nos equivoquemos. Realmente la situación económica nacional local en Durango se ha tornado un poquito complicada y ahorita tendremos que cuidar los empleos que ya tenemos, más allá de buscar general. Yo creo que sí se puede generar, pero hay que tener realmente un segundo camino, realmente trabajar, reforzarnos aún más. Y yo creo que a la par de las autoridades tendremos que ver qué modificaciones, tanto a los presupuestos, a los planes de trabajo necesitamos tener para generar empleos. Sí va a ser muy complicado el 2017 y ahora con las tendencias y la volatilidad que se está presentando por la situación en Estados Unidos, pues también aún más difícil. Es uno de nuestros principales socios comerciales y nos va a complicar si realmente se llevan a cabo esas reformas en el país vecino. Yo creo que en este momento es bien complicado hablar de tener oportunidades suficientes para los connacionales que pudieran regresar al país. Bien difícil, pero realmente tendremos que analizar junto con las autoridades en qué sectores se puede recibir a toda esta gente y pues esperar a ver qué sucede realmente.